Genio de la música, ciertamente, pero también pianista de extraordinario talento original, según la Asociación de Críticos de Polonia, Ivo Pogorelic, igualmente se ha ganado el extraño calificativo de Rockstar de la música clásica. No se trata desde luego de que Pogorelic, de familia musical nacido en Belgrado en 1958, haga interpretaciones rockeras, sino que dentro de la ejecución de la música clásica, su actuación es tan vigorosa como la que se atribuye a los grandes artistas del rock, a quien han comparado los críticos con Franz Liszt, Paderewski, Rachmaninov o Horowitz, para mencionar sólo algunas de las cumbres de la interpretación pianística. Su virtuosismo reconocido mundialmente, le ha abierto a Pogorelic las puertas de las salas de concierto más importantes del mundo, como el Carnegie Hall de Nueva York, el Royal Albert Hall de Londres y los foros de la Filarmónica de Berlín, la Sinfónica de Londres, de Filadelfia y de Boston, entre otras grandes orquestas. Recientemente se ha presentado en el Palacio de Bellas Artes, donde estuvo este año refrendando su calidad de máximo tecladista y tal vez uno de los más expresivos pianistas de la música clásica. Me da mucha emoción conocerlo, pero también me estoy sorprendiendo que veo que usted tiene unos jeans y tiene zapatos y usa calcetines y usa una chamarra y tiene cabeza y tiene piernas y es humano finalmente. Lo que pasa es que la primera vez que lo escuché, pensé que no sé cómo expresarlo, que siempre hay algo de no humano en un artista universal, pero que a la vez es único, como es su caso, Maestro O'Reilly Chilassi. Pero ese es el resultado de la cultura de los medios masivos, de la propaganda que procede de distintos coberturas de los medios de comunicación. Finalmente a mí mismo me ha sorprendido cuando he conocido a personas que son bien conocidas, porque nada está más lejos que ellos mismos, que son bien conocidos. Sí, creo que por supuesto, el público siempre, cuando se piensa en alguien que compra los libros, en alguien que va a los conciertos o que ve las películas, siempre van a necesitar creer que delante de ellos está alguien que no solamente es especial por lo que hace, sino que también necesitan algún elemento irracional. El público necesita identificarse con algo que sea divino, algo que no se va a encontrar en la vida cotidiana. Y creo que ese es un fenómeno que no va a dejar de existir. Y con el progreso de la tecnología, creo que la creación de imágenes se va a volver un área muy importante en las comunicaciones, porque cada vez menos personas podrán conocer a un artista durante su vida. Y qué hay respecto a usted mismo, que no es muy difícil levantarse en la mañana, verse ante el espejo y decir, yo soy el mejor del mundo. Por favor, yo estoy muy, muy lejos de esas palabras. No me preocupan esas cosas. Lo que quería decir es que hoy en día la comunicación entre las personas se está haciendo cada vez más difícil porque ya no hay un contacto físico. En el caso de los músicos, hay que imaginar que un auditorio más grande cabe en 2.000, 3.000 personas, sí, en un auditorio para una sala de conciertos, en cualquier parte del mundo. Pero el mundo es tan grande que si se piensa en las transmisiones por radio, por la televisión, por los discos, hay muchas personas que conocen a un artista, a quienes les gusta un artista, pero que nunca van a poder hablar con él así como nosotros ahora. Y en este caso, ¿cuál es la diferencia entre el gran artista, el que puede poner magia cuando toca? El gran artista, los grandes artistas invariablemente son sencillos cuando se les conoce. Son complejos en lo que hacen, pero sencillos en la vida cotidiana. O por lo menos así debe ser. Porque usted no se convierte a alguien en un gran artista complicando su propia personalidad o desarrollando cualquier idea sobre sí mismo. Eso no es lo que a uno le preocupa. A uno le preocupa el trabajo. Muchas veces se ha dicho que el éxito en el arte, en cualquier otra zona de las actividades humanas, es un poco de inspiración y el resto de trabajo duro. Y si usted es una persona que trabaja duro, no tiene tiempo para explorar toda la fenomenología de los famosos. En su caso, en otras palabras, usted toca con las manos, toca con la mente, toca con el corazón, se trabaja con la mente, con las manos, con el corazón, con todo. Pero para mí, una cosa muy importante ha sido siempre, y yo nací en 1958, nací en una época en la era del socialismo comunista. Algo que fue muy importante para mí fue ver que, como individuo, yo no tendría que ser explotado por la ideología. Desgraciadamente, paradójicamente, no puedo decir que fui explotado, pero debo haber planteado un problema muy grande para los ideólogos de los medios de comunicación en todo el mundo, cuando aparecí en 1980, después de ese concurso de piano en Varsovia, porque las personas no me podían poner dentro de ninguna categoría. No cabía yo, ¿ve usted? Pues sí, si se piensa, en aquel entonces, el patrón establecido de artistas famosos del este hubiera sido alguien que se escapa del este, llega al oeste o a occidente, es abrazado por todos, aplaudido por el hecho de que ha desertado, y luego la continuación de esto hubiera sido una carrera comercial. Se han visto muchos ejemplos de ello. Yo no seguí ese patrón porque yo no me escapé. Como exciudadano de la ex Yugoslavia y actual ciudadano de Croacia, no necesité, afortunadamente, escapar, porque no se había restringido el viaje, el viajar en aquella época. Pero cuando pienso en el concurso de Varsovia y pienso en la continuación, he sido muchas veces palmeado por los ideólogos aquí y aquí, y a veces quizá con un poco más de fuerza, me han golpeado en el tiempo. Y debo reconocer que esos encuentros quizá no siempre han sido muy agradables, pero sí me han ayudado a reforzar mi propio enfoque individual hacia mi trabajo y hacia la vida. En otras palabras, esta breve historia que le he contado ilustra el que ser independiente en la vida es lo más caro. ¿Está usted consciente, usted en lo personal, Ivo Pogorelich, de el papel que está jugando y que puede jugar usted particularmente como un gran promotor de la música clásica? Porque es usted una persona muy joven, es usted, apuesto, y bueno, yo pienso que muchos jóvenes podrían entusiasmarse con la música, a que usted nos tomase de la mano y nos llevara a presentarnos a amigos tan queridos suyos como Chopin, por ejemplo. Sí, podría ser, pero para que este concepto tuviera éxito, tendría que verse acompañado de otros elementos. Hay que tener antecedentes para ello. ¿Qué significa para un joven ir a un concierto o comprar un disco mío si no hay algo que venga después? Y después podrían poder volver a sus salones de clase y discutirlo con sus compañeros o con sus maestros para que el maestro les pudiera explicar, sí, quizá les cayó bien porque no lleva lentes o no es gordo. Quizá, pero deberán ustedes entender por qué, por qué es bueno y qué es lo que es bueno en él, en su música. Entonces, se puede promover, pero por supuesto, se debe tener la presencia de unos antecedentes que sostengan esto. En este punto, dos preguntas finales. ¿Le molesta a usted que, hablando de los jóvenes, le llamen un rock star de la música clásica? Bueno, no soy estrella de rock, nunca lo he sido, ciertamente. La verdad de las cosas... No sé, no sé, no conozco mucho. Quizá hay algunos individuos dotados en la música popular y no tienen nada que esconder. Me gusta mucho la música de los Beatles, pero no son rock, ¿verdad? Creo que hay un dicho muy interesante en ruso. Hace mucho tiempo y no fue cierto. Ocurrió hace mucho y no fue cierto. Yo creo que eso es lo que tiene que ver con que yo sea estrella de rock. ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuáles son las metas de un hombre que con su juventud, ya sabemos que no le gusta hablar de clasificaciones de quién es el mejor o qué número se ocupa actualmente en el mundo? Pero, ¿cuáles son las metas para un hombre que tan joven ya ha conseguido tantas? La primera meta es superar la propia desilusión y decepción, porque realmente fui testigo de muchas cosas muy pronto en mi vida. Y a veces, cuando veo al mundo, me parece un desierto. Es muy desafortunado eso. Pero en otras ocasiones, en alguna parte en el desierto, hay una palmera y hay un manantial de agua. Hablo simbólicamente. Yo soy alguien que está dispuesto a poner todo el peso de mis logros para sostener una idea en la cual yo creo. Eso he hecho con este concurso de piano, con la gran ayuda de mi esposa. No lo lamento, porque creo que esta es una pequeña contribución que podemos hacer. El ayudar a la restauración de la ciudad histórica de Dubrovnik es otra cosa que estoy tratando de hacer. No sé si lo voy a lograr o no, pero ciertamente estoy contribuyendo a eso. Seguir con mi propio trabajo, en el mejor nivel posible que yo pueda, es también... ¿Sueña usted con frecuencia? ¿Sueña usted, por ejemplo, con ver a Dubrovnik otra vez, con todas sus calles, con toda su arquitectura, con esa belleza que está colgando hacia el mar? ¿Sabe usted, yo soy alguien que está acostumbrado a haberlo visto en su gloria? Aunque debo decir que la planeación comunista iba en contra del medio ambiente, de las necesidades medioambientales de la ciudad. Había demasiados hoteles, había demasiadas cosas. Entonces, ya estaba en grave peligro. En cierto sentido, la guerra ha dañado la ciudad, ha dejado muchas heridas, muchas cicatrices. Pero además está llamando la atención a las personas que viven en Dubrovnik. Yo tengo la fortuna de tener una casa ahí, que mi familia ha disfrutado durante los veranos. Y hay algo bueno, incluso en estas circunstancias trágicas, y es que la gente ahora se ha vuelto consciente. La gente que daba por sentada a esa belleza, se han vuelto conscientes de que tienen que atesorarlo y protegerlo. Y creo que mi mensaje a muchos jóvenes sería aprender a mantener y a proteger. Es algo muy importante. Sobre su estilo tan particular de tocar el piano, que no podemos dejar de abordarlo en esta entrevista. ¿Cómo ha logrado su acercamiento con los grandes maestros? Particularmente, me llama la atención con Chopin. ¿Qué es para usted Chopin? ¿Es un amigo, es un maestro o un verdugo terrible que le exige la perfección o que le exige que lo interprete a usted de manera diferente? Bueno, es una pregunta interesante y compleja. Voy a empezar diciendo que Chopin nunca estuvo conforme con su propia manera de tocar el piano. Tenía el ejemplo vivo de Liszt y muy a menudo estaba muy celoso de Liszt y de los logros pianísticos de Liszt. Pero por otra parte, Liszt reconoció el genio de Chopin y dijo que nadie sabe realmente tocar el piano si no ha oído a Chopin. De todas maneras, hoy en día Chopin es alguien que le pide a un intérprete que se libere, que lo libere de todo lo que el tiempo ha impuesto, de todo ese polvo, toda esa mugre. Está pidiendo al artista que limpie todo eso y que encuentre la sustancia de nuevo y que la pueda escuchar el público. Esa es, creo yo, la necesidad poética que encuentra un artista ante sí cuando va a tocar la música de Chopin. Hablando de los grandes artistas, nos da una gran emoción estar hoy frente a uno de los grandes artistas de este siglo. Muchas gracias, maestro. Gracias por lo que nos ha dado hasta ahora con su música, pero también por lo que nos seguirá dando durante muchos, muchos años más. Gracias. Muchas gracias. Gracias por su música. Muchas gracias. 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 Gracias.